Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron mal de nueve meses sin ninguna novena Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado